Quedan dos participantes antes de irnos al descanso, un chico y una chica, vamos con el chico, perdón, José Ramón García Mestre. ¿Dónde está mi enfática favorito? A que sí, a que no es mi enfática favorito. Pues claro que sí, no se hace ni dículo. Otra, lo han pillado que he sorprendido. ¿Cómo vas? Ah, perdón, que está mal y con. Que anoche me dio un pequeño ataque de epilepsia y estoy un poco ligeramente con agujetas, simplemente hasta las uñas, pero nada, lo normal. Y la lengua la tengo mordida, así que si hablo un poquito así raro... Paqui, ¿qué le has hecho? Agujetas, lengua mordida, eso es una noche de siempre en la taca, cabrón. Es que mi mujer tiene más peligro que Makiber en la Ikea. Está muy guapa ahí, Paqui. Paqui, bombón, te queremos. Ole, tu arte. No sé dónde está, pero yo lo he dicho para allá. Es verdad. Allá al fondo. Dile al jurado que vas a cantar esta noche. Pues voy a cantar Camino Soria, de Gabinete Caligari. Ole. Remember the Music, años 80. Guau. Yo nací en esa década, al final, muy al final. Casi estoy en el 90, nací en el 89, con esto digo todo. Buena esta juventud de buen día. Pues sí. Justamente, aquí charlando. Vaya, voy, pero... Hola, jefa, ¿cómo me charlas? Ya me voy, ya. Es que, ¿sabes qué me da escoba? Bueno, Sirene, por favor, os dejo con José Ramón. Un aplauso para él. No queda, no queda dura, no queda dura. Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar. Aún el tiempo pasa, cantencioso sin pensar, y el dolor es jugar. Si no sabes el sendero, escucha esto. No, ya. Lentamente, ya en las hojas secas al pasar, y el viento empieza a dar. En una tibia mañana, el sol asoma ya, no llega a calentar Cuando te vistes el monte, te das a animar No domines sobre el monte, y sigues caminar De que no eres idiota ni machado un carabal, y por los dos sabrás Que el orgullo del amor se cura en soledad, se cura en soledad A la ribera del nuevo, desiste una ciudad A la ribera del duelo, mi amor me espero Voy camino, Zoria, Claudia, ¿dónde vas? Aquí me encuentro en la gloria, que no sentí jamás Voy camino, Zoria, quiero descansar Borrando de mi memoria, traiciones y demás Borrando de mi memoria, camino Zoria A la ribera del duelo, desiste una ciudad A la ribera del duelo, desiste una ciudad Mi amor me espero, voy camino, Zoria, ¿dónde vas? Por mi encuentro en la gloria, que no sentí jamás Voy camino, Zoria, quiero descansar Borrando de mi memoria, traiciones y demás Borrando de mi memoria, pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque no eres idiota, ni machado en canapá El olvido del amor se cura en soledad Camino Zoria Camino, camino Zoria Gracias Muchísimas gracias a ti